Las imágenes nos llegan desde el cercado de Lima y muestran el momento en el que marcas interceptan una camioneta y realizando varios disparos, le roban 33 mil soles a un ciudadano. Según se pudo conocer, la víctima acababa de retirar esta fuerte suma de dinero de una agencia bancaria. Este violento asalto ocurrió en la cuadra 9 del Girón Montsefuy. Ahí estamos viendo precisamente cómo estos delincuentes, con pistola en mano, no tienen ningún reparo en disparar al vehículo cuando la víctima se encierra para evitar ser precisamente víctima, valga la redundancia, del robo. Finalmente termina arrojando un paquete, pero los delincuentes van por más, juntando con sus armas, luego huyen con rumbo desconocido. Cuatro muertos.